Yo no estoy tan de acuerdo con que haya falta de espacio, yo creo que lo que a veces ha ocurrido que no han tenido el mantenimiento necesario, un poco por desidia del Estado, otro poco por responsabilidad dirigencial también de quienes conducen a los clubes. Nosotros este año en todo lo que es el conurbano bonaerense estamos realizando obras en más de 600 clubes en los cuales no solamente se va a poner en valor la infraestructura deportiva, sino que se van a eliminar todas las barreras arquitectónicas que se le pueden presentar a las personas con discapacidad, es decir, vamos a dotar de barandas, rampas y baños para discapacitados muchos clubes de la provincia. Es una primera etapa, son 600 clubes, hay más de 4.000 en la provincia, sabemos que es insuficiente, pero es un primer paso y seguramente en los próximos cuatro años vamos a tener una importante intervención a través del programa Argentina Trabaja en los clubes de la provincia. Por último, ¿es importante la inclusión de figuras deportivas a nivel nacional e internacional para aportar hacia la incorporación de los pibes en el deporte? Seguro. Nosotros tenemos, trabajando con nosotros en clínicas y en charlas sobre concientización y transmisión de los hábitos del deporte a grandes figuras del deporte, entre ellos a José Miolanz, Agustín Pichot, Magdalena Isega, Luciana Aymar, Brian Toledo, y también tenemos a una figura muy destacada del deporte de la Argentina para gente con discapacidad, que es Silvio Velo, ¿no? El campeón mundial y medallista olímpico con los murciélagos. Él es otro ejemplo que se suma a una larga lista de personas que encontraron a través del deporte una oportunidad. ¿En la región oeste se trabaja bien con el deporte y la inclusión social? Sí, por supuesto. En toda esta región hay una plena conciencia por parte de los intendentes de que el deporte es una política de Estado y la discapacidad, una de las mejores líneas para abordar la discapacidad es el deporte. Nosotros lo trabajamos permanentemente. Hay 85 municipios, todos, muchos de esos 85 pertenecientes a la región oeste, que participan del programa Integrando a Buenos Aires, que es justamente lo que nosotros es financiar escuelas vinculadas a los chicos con discapacidad.